Mil Tequilas, la Cava de la Colorina, presenta... General, ¿cómo están? Muchísimo gusto una vez más en saludarlos, recuerden estamos transmitiendo en vivo y en directo desde mi bendita casa Televisa, Univisión, Guadalajara, todos los viernes a las 11 de la noche y los domingos 10.30 de la noche a través del canal 153 de Sky para toda la República Mexicana, Centro, Sudamérica, Europa, el Caribe y desde luego mi queridísima, la bendita, la entrañable, la inigualable Unión Americana A donde como siempre mandamos la bendición de todo el bendito pueblo mexicano, muchísimas gracias por estar con nosotros, recuerde en este mismo instante usted puede vernos en vivo a través del YouTube Colorina Network, por favor también comuníqueles a su amistad desde donde quiera que usted viva, los viernes nos puede ver a través de Colorina Network y si puede suscríbase porque esta noche no es la excepción Tenemos grandes agrupaciones que vienen a deleitarnos Hay una agrupación que yo conocí hace muchísimos años en Zacapu, Michoacán, me acuerdo que tenía yo que caminar una calle, no me acuerdo cómo se llama, así muy empinada y me iba a ver los bailes con esas grandes figuras y estrellas que tenemos esta noche y voy a pedirle a mi amigo Juan Fonseca Villegas que venga para ver si él, a ti te gustan, te gustan güeras o morenas Pues ahí me gustan más que sean inteligentes Sí, entonces Yo ya estaba escuchando que a ti te gusta caminar con las empinadas Sí, me gustan las empinadas, sin más preámbulos quiero presentar esta noche a los internacionales ¡Felidos de Johnny Zavala! 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 No puedo olvidarla, no, no he oído, no, ay, morena, bajo tu abrigo yo buscaba, cortar de golpe su cariño, ay, morena, perdóname si te lastimo, pero es mejor a que te mientas, olvídame, busco otro amor. No puedo olvidarla, no, no, he oído, no, por más que busco solución, no puedo olvidarla, no, no, he oído, no, ay, es que no puedo olvidarla, no quiero olvidarla, no voy a olvidarla, no pienso olvidarla, no, 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 morena, morena. Y para que te lastimo, no tiene sentido, busco otro cariño, pues solo te rompo el corazón, morena, morena. Es que no puedo olvidarla, no quiero olvidarla, no voy a olvidarla, no pienso olvidarla, no, 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 morena, morena. Y para que te lastimo, no tiene sentido, busco otro cariño, pues solo te rompo el corazón, morena. Ella sigue dentro, muy dentro de mí, y no lo puedo remediar. Ella sigue dentro, no quiere salir, no, no, yo no lo puedo evitar. Es que no puedo olvidarla, no quiero olvidarla, no voy a olvidarla, no pienso olvidarla, no, 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 morena. Morena. Y para que te lastimo, no tiene sentido, busco otro cariño, pues solo te rompo el corazón, morena. Es que no puedo olvidarla, no quiero olvidarla, no quiero olvidarla, no voy a olvidarla, no pienso olvidarla, no, 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 morena. Morena. Y para que te lastimo, no tiene sentido, busco otro cariño, pues solo te rompo el corazón, morena. Morena. El gran Johnny Zavala. No, por eso, el gran Johnny Zavala. Pero es que me mataste el chiste. Te iba a decir, ¿y dónde lo dejaste al Johnny? Ah, ok, ok. Pues ya me jodiste. Oye, mi hijo, a ver, ¿cuánto hace que no nos veíamos tú y yo? Bueno, nos vimos ahora como en el 2013. Exactamente, ya ves. Por eso te iba a decir, ¿dónde lo dejaste? Le digo, porque está bien diferente. No, es que ya hace muchos años que no veníamos para acá. Sí, ¿verdad? Hace muchos, sí, desde el 2013, 10 años. Más o menos, sí, más o menos, 10 años y las otras anteriores, pues todavía no, no en los principios de los, a mediados de los noventas todavía no estaba el programa. No, a mediados, bueno, estábamos, pero en Univisión. Ah, eso es, está. A ver, mi querido Johnny, es bonito traer ese tipo de músicos, porque esto, no solamente estamos escuchando el ritmo de lo que eran los felinos anteriormente, sino los felinos de la actualidad. Sí, claro que sí, esta canción la grabamos en 1989 y estuvo pegando muy duro, después la apoyamos con otra que se llama Lápiz Labial, pero pues hemos vuelto a, como sea, a renovar el grupo. Como debe ser, renovar o morir con generaciones nuevas. Bueno, que también, desde luego, voy a saludar, ¿cómo estás? Bien, 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 gracias por la invitación. Al contrario, ¿de dónde eres? De Morelia, Morelia, Michoacán. ¿El Johnny de dónde es? De Morelia también, es mi hermano, es mi hermano. No, ya sé, por eso viene acá. Él es de Villa Morelos, Michoacán. ¿Y el guapo de la película? De Morelia. ¿Y el otro de allá? Turo Morelia. Pues, ¿y el otro también? Morelia. Uy, el único de Guanajuato eres tú, hijo. Exacto, óyeme. Aunque los originales, cuando es el paisa, es de Jacapo. Yo soy de un lado de Jacapo, se llama Villa Morelos. Mi hermano nació en Morelia. Y así nos hemos llevado el ritmo, pues, mientras crecía, pues, se fue preparando para que el día que fuera necesario, ya estuviera con nosotros. ¿En qué año nacen los felinos? En 1972. Exactamente. Con la mula bronca. Ah, exacto. Oye, ¿había otra canción, Morena? Sí, Morena de 15 años. Eso, Morena. A ver, ¿cómo va? ¿Saben un pedacito de ella, sí o no? A ver, por favor, acabo estamos en vivo y a todo color. Para que recuerden. Morena, Morena de 15 años, Morena, Morena de piel así, pensaba, pensaba enseñarte amores y tú me, y tú me enseñaste a mí. Pensaba ayudarte un beso y tú me lo diste a mí, pensaba yo enamorarte y me enamoré de ti, Morena, Morena de 15 años, Morena, Morena déjame ver tus ojos, tus ojos una semana y tu boquín, tu boquín está todo el mes. Ahí estamos. Es más. Yo no me voy de aquí hasta que toquen la mula bronca y ya me voy para allá. Porque estos son programas donde tenemos que romper todos los parámetros. Ah, de plano. Véngase. Ahí está. Ahí está. ¡Arribón! La mula bronca que anda en el poblado se me escapó. El rancho desde ayer y los rancheros se han alborotado por amarrarla y no haya cómo hacer. Es una mula prieta, golondrina, que por mañosa me hace renegar. Cuando la monto se me empina y comienza a relinchar. Con esa mula valedor, me dan las doce sin querer, alborotado, descargachado, por tan maldito proceder. Voy a alazarla con cordón y no tenerle compasión. Y si esa mula es una chula, se las encargo, por favor. En su casa. ¿Y ahora con cuál sigue? Muchísimas gracias por el espacio. Arreando la mula. Arreando la mula. A ver, ¿cuál querías? ¿Cuál quieres? No, no. Yo quiero quebrarte. ¿Eh? Quiero quebrarte. Ah, yo quiero quebrarte. Eh, pues, vamos. Yo quiero quebrarte. Ahorita hacemos ni modo. Esto es un programa en vivo. Yo quiero quebrarte. Sí, y yo quiero agregar a la mula. ¡Ahora! Échase la mula. Ahorita. Rosita, baila quebradita. Yolanda, baila con la banda. Yolanda, baila con la banda. Yolanda, baila quebradita. Amanda, baila con la banda. ¡Órale! Rosita, baila quebradita. Yolanda, baila con la banda. Yolanda, baila con la banda. Amandita, baila quebradita, Amanda, baila con la banda. Amandita, baila quebradita, Amanda, baila quebradita, Amanda, baila quebrada. Amandita, baila quebradita, Amanda, 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 baila que las chicas vamos a hacer un casting de 18 a 40 años vamos a estar el sábado 11 de marzo es el casting aquí en nuestra bendita casa televisa univisión guadalajara estamos buscando las nuevas bailarinas para los ballets actrices y también las edecanes modelo cuando es el casting es en marzo 11 a las 12 del día aquí en mi bendita casa televisa guadalajara así que véngase a las 12 del día y ahora el mil tequila la cara de la colorina venía tonelada 136 continuamos con la promoción del tequila la martina es un tequila 100% de agave azul es uno de los mejores tequilas pero el más bueno es el que a usted le gusta así que dése la oportunidad de que cuando nos visite pida la prueba hay que tomar con medida nada con exceso la degustación lo tenemos en blanco reposado añejo y extrañejo en reposado cristalino y añejo cristalino hay que tomar con medida nada con exceso vámonos señor y recuerde que el mil tequila la cara de la colorina en tonelada jalisco tenemos más de 2000 productos diferentes para que usted haga sus combinaciones recuerde no tiene que comprar de un solo producto si usted necesita una gran variedad aquí lo encuentra y le vamos a dar precio de mayoreo si usted compra una botella es un precio si usted compra tres botellas es un precio más bajo ahora si usted nos compra por seis botellas el precio es más bajo o si nos compra por caja el precio es mucho más bajo hay que tomar con medida nada con exceso haga su combinación gracias a dios y a todos ustedes porque lo pidieron en santanita pueblo la sucursal número 2 de marisco llani en aquiles serdán número número 302 así es 24 años los respaldan su calidad el servicio y el precio aquí el marisco llani va a encontrar una gama de muchos productos porque son del mar a su paladar y la promoción cuál va a ser para todos aquellos que nos visiten en la sucursal número a todos los de zona sur les vamos a regalar de entrada una costadita así es aquí nos vemos en marisco llani you know what a me mexican en american people febrero loco en fábrica de lentes queremos que cuides de tus ojitos tapatíos por eso durante este mes paga uno y llévate dos si oíste bien el segundo par es completamente gratis te esperamos en cualquiera de nuestras sucursales consulta términos y condiciones en tu sucursal más cercanas porque ver bien nunca fue tan fácil en fábrica de lentes y recuerden mil tequila la cara de la colorina ahí en avenida tonalá 136 continuamos con la promoción del lobo alteño así es tenemos la caja de 12 botellas de tres cuartos en plata o en oro solamente 599 pesos garrafa de 5 litros en plata 225 en oro 225 su 250 y super premium 280 pesos hay que tomar con medida nada con exceso nos vamos a ver señor quiero que se presente usted porque la candela viene fuerte mi nombre es marco antonio abelar para servirle a usted y adiós mis compañeros aquí este yo soy el bajo sextero mi compañeros aquí con mucho gusto cuál vamos a iniciar vamos a iniciar con un musical que se llama qué agonía algo de este pepe aguilar y su familia el que se parece a pepe a ser aquel es el hermano vente juanito y luego regresamos con ellos la verdad no me olvide Aún te sigo queriendo Y aunque mucho es que pasó Y la vida nos cambió Sigue vivo el sentimiento Toda una vida para ti Me ignoraré como donía Mas a verme conformar Al no tenerte a mi lado Ha sido absurda agonía Perdón si no te supe amar Sé que merecías más Amores como tú Ahí sé Solo se viven una vez Te me queda aceptar Yo que estuvimos un día Que agonía Perdón si no te supe amar Yo sé que merecías más Amores como tú Amores como tú Oíste Una vez Solamente me quedan Tan locos como son días De agonía No te supe amar En Mil Tequila, la Cava de la Colorina Avenida Tomará 136 Tenemos el Tequila Miravalle 100% de Agave Azul De Amatitán, Jalisco Uno de los mejores tequilas que puede haber No solamente en México Sino también en el extranjero Es de Amatitán, Jalisco Lo encuentra Precios de Fábrica Ahí en Mil Tequila, la Cava de la Colorina Hay que tomar con medida Nada con exceso Bueno, estamos aquí con Candela Norteña Oye, ¿dónde está el pastel? Falta el pastel, faltó para Lo del primer aniversario Exactamente, ¿y entonces? Se nos durmió O te lo comiste Más bien A ver, estamos cumpliendo precisamente un año Y celebrándolo aquí en el programa Precisamente el 19 de este mes Precisamente cumplimos el primer aniversario De Candela Norteña Muchísimas gracias a todo nuestro público Y a toda nuestra gente que siempre nos apoya Y a toda nuestra familia también Ahora, no crean que apenas hace un año Que empezaron ellos a tocar Ellos tienen una trayectoria muy amplia ¿Desde cuántos años y en cuántos grupos han estado? Bueno, yo he tenido alrededor de cinco grupos Pero este proyecto lo iniciamos juntos Los que estamos aquí ya hace un año Pero tres de ellos ya estaban juntos Acordeón, Bajosesto y Batería Ya estaban juntos Ya nos integramos Y ahora estamos con el proyecto de Candela Norteña Y nos ha ido muy bien, gracias a Dios ¿Quién es el caimán de aquí? Mire, el más grandote es el caimán Ahora sí, el del pastel No, pensamos que aquí nos tenían el pastel Pero parece que no Ah, no, aquí tenemos la velita Ahorita te... Ah, no, 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 muchas gracias Oye, ¿y qué quiere decir caimán? Para que la gente sepa El caimán regularmente, originalmente Pues se refiere a la persona que agarra más dinero O la persona que tiene el nombre del grupo O la persona que, ahora sí, que paga lo que quiere a sus músicos ¿El Juanito es el qué? El retretransante Ah, oye, que eres de los danzantes Son puros rumores Sí, la gente rumora ¿Qué hubo? La gente rumora Bueno, hay que invitarlos para que vayan y los vean Y se comuniquen con ustedes a través de las redes sociales O de los teléfonos que están apareciendo en pantalla Para cualquier tipo de evento ¿O no, compadre? Sí, para cualquier tipo de evento vamos a bautizos, bodas, sepelios, divorcios Todo lo que se les ocurra Bodas gay, la circuncisión ¡Ay, Juanito! ¿Qué pasó? Hasta que por fin nos vamos a cazar tarugas y con música No, no ¿Ustedes quién creen que es el caimán de aquí? ¿El caimán? Ahora sí que no sé, pero lo estoy viendo, creo Vámonos, vámonos ¿Con cuál sigue? ¿Con cuál nos vamos ahorita? Vamos con un pequeño popurrí Para que lo disfruten ahí toda la gente de casita Venga Vámonos 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 Yo he perdido lo que te quiero, pero al contrario estás allá donde te extraño, quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas, para que a mi cuerpo el alma le devuelvas, quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas, para que a mi cuerpo el alma le devuelvas. Amo así que es enamorarme, tan difícil olvidarte, porque la vida me juraste y hoy te busco y tú no estás, y aunque me duela ver tu foto, eterno a mi corazón roto, por si mañana te vuelvo a encontrar. Quédate más en las doce, quédate otra vez, que mi corazón no olvida, amor así no se olvida y no se va, no se va, no se va. Quédate otra vez, quédate toda la vida, quédate otra vez, eres mi mala perdida, quédate otra vez, que mi corazón no olvida, amor así no se olvida y no se va, no se va, no se va. Todo el mundo a bailar, eso, hasta allá atrás. Bonita. Y me parece que me enamoré. Y me parece que me enamoré. Si quieres, solo la miré, y no sé cómo fue, pero siento cosas como que me enamoré. Recuerde, por favor, también usted interactuar con nosotros a través de las redes sociales. El programa Colorinas Night Show lo transmitimos todos los viernes 11 de la noche a través del canal 4 Televisa Univisión Guadalajara. Y al mismo tiempo, de manera simultánea, usted lo puede ver a través del YouTube Colorina Network, así como lo ve escrito y así como se escucha. Los domingos 10.30 de la noche a través del canal 153 de Sky. ¿Tú qué quieres aquí? Yo quisiera invitar a todos los compañeros y compañeras, sobre todo, para que vinieran a un casting. Porque aquí estás requiriendo edecanes, estás requiriendo chicas para el ballet y además estás requiriendo actrices. Así es. Así es, así que el próximo 18, sábado 18, el 11. Sábado 11. Ya ven, el sábado 11, aquí en las instalaciones de Televisa, ¿a punto de qué hora? 12 del día, sábado 11 de marzo. Así es, sábado 11 de marzo, 12 del día. ¿A quién estamos convocando? Aquí estamos convocando a todas las chicas que quieran participar en este casting para encontrar actrices, bailarinas y edecanes para el programa de Colorinas Night Show. Porque nos vamos de gira a la Unión Americana. No importa, tenemos coyote. Bueno, y vámonos para acá. Muy bien, ven para acá, Francisco. Acá tenemos las buenas promociones, mira, de fábrica de lentes. A tus órdenes. Aquí estamos, a ver. Y a ver, ¿tenemos promociones de fábrica de lentes, sí o no? Sí, claro que sí. Este mes tenemos dos por uno en todas las sucursales de fábrica de lentes. Les voy a recordarles la sucursal de carzales y dependencia número 1490. Muy bien. ¿Qué más, Lore? También para recordarles que tenemos el examen de la vista completamente gratis. Y recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales como fábrica de lentes. Dinos otra vez la promoción. Dos por uno todo febrero todavía alcanza. Y este, así como vamos a ir él y yo a comprarnos dos por uno en todas las sucursales de fábrica de lentes. Así es, porque ver bien nunca fue tan fácil en fábrica de lentes. ¡Que viva fábrica de lentes! Viva fábrica de lentes. Uno con ese entusiasmo. Pues vente y ya vámonos. Vámonos, mija, vámonos. Y continuamos con las promociones. El mil tequila, la cava de la colorina en Tonalá, Jalisco. Ponga atención porque es hasta agotar existencias. Hacienda de Tepa, reposado de un litro, solamente 225 pesos. Tequila Don Ramón, punta diamante. En plata, 242. En reposado, 253. Y por si fuera poco, el tequila Campo Azul reposado, 195 pesos la botella por caja, puede ser más barato hasta agotar existencia. Hay que tomar con medida, nada con exceso. ¿En dónde estamos? ¡Mistro Jani! Así es, recuerde, aquí los esperamos a usted y a toda su familia para que vengan a celebrar o cualquier día de la semana que quieran disfrutar de unos mariscos frescos. Disculpa, ¿este qué platillo es? Filete al tamarindo. Tamarindo, 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 pídalo cantando. Febrero Loco, en Fábrica de Lentes queremos que cuides de tus ojitos tapatíos. Por eso durante este mes paga uno y llévate dos. Sí, oíste bien, el segundo par es completamente gratis. Te esperamos en cualquiera de nuestras sucursales. Consulta términos y condiciones en tu sucursal más cercanas. Porque ver bien nunca fue tan fácil en Fábrica de Lentes. Gracias por ver el video. A ver, ya estamos. A ver, Juanito, mira lo que tenemos aquí. Sí, ya vi, tiene un preparado ahí de pitufo con sombrilla o no sé qué. Se refería a mí, mira lo que tenemos aquí. Ah, perdón. A ver, mi hermanito, esta noche, ¿qué le vas a ofrecer al público que nos hace favor de ver? Ponga atención en casa. Si después de prepararle esta bebida a su prometida, prometido, no lo dejan salirse a tomar este unacobama banquetera, ¿qué haces ahí? O sea, vamos a poner atención. Hawái 2.0 se llama. Este cóctel a mayor calidad le pongas en tu destilado, mayores notas aporta. Yo por eso utilizo tequila Johnny C. Oye, Johnny C, ¿a qué iba a decir? No, bueno. Mira, hablando del Johnny C, tenemos una promoción. ¿Te la puedo decir o te la digo después? No, adelante, por favor. Tenemos ahí el mil tequila, la cara de la colorina, ahí en Tonalá, Jalisco. La promoción de Johnny C, botella de tres cuartos en blanco o en oro, es un tequila, es un tequila. Solamente 160 pesos la botella en promoción. La garrafa de cinco litros en blanco es un tequila. En 675, en oro 695, hay que tomar con medida, nada con exceso. Ahora sí, sí. ¿Listos? Shaker. Shaker. Vamos a ponerle tres hielitos. Tres hielos, dos onzas de tequila. Vamos a ponerle tres gotas de limón. Esto es únicamente para realzar el sabor. Y 100 mililitros de jugo de piña. 100 mililitros. Lo que vamos a hacer va a ser shaker. Cuando vacías el tequila y dices dos mililitros. Digo dos onzas. Ah, digo dos onzas. Dos onzas. ¿Cuántos segundos deben contar? Siete segundos. Cada onza son 30 mililitros. Exactamente. Ok, vamos a trabajar por densidades. Venga. Crema de coco. Crema de coco. Vaso estilo huracán. Explícales qué es densidad. Densidad este son niveles de espesor de líquido. Entonces, vamos con la crema de coco. ¿Qué es lo más espeso? Hasta el fondo. Es crema. Es pura crema. Juanito, no te vas a confundir. Muy bien. Ahorita te voy a echar un poquito de tequila. Entonces, ahora con nuestra bailarina, vamos a evitar que caiga de golpe el líquido. Ah. Entonces, empezamos a poner nuestro preparado. Aquí hicimos nuestra mezcla homogénea dentro de nuestro coctel. Ah, mira. Entonces, ya tenemos aquí dos colores, ¿correcto? Sí, sí, sí. Y ahora le vamos a poner lo que es el curazao para pintarlo azul. Hawái 2.0. Pero, y le pusimos tequila. Esta misma bebida la podemos preparar con ron, pero yo la verdad es que a mí el tequila me fascina. Muy bien. ¿Y qué tequila? Yo ni sé qué tequila ya le puse. Oye, en la Isla de la Fantasía, ¿sí te acuerdas de Ricardo Montalbán y el Tatú? Sí, cómo no. Es Hawái 5.0. Ah. Sí, no, es en serio, es en una serie. Bueno, yo quiero decirle a todo el público que nos hace favor de vernos que si usted va a tener una fiesta, bautizo, boda, quinceañera, despedida, cualquier evento, yo les recomiendo a nuestro querido mixólogo porque él es internacional. De verdad, pruébelo. Si no le gusta lo que hace, no se lo paga. Él le va a dar una, antes le va a dar una demostración. Una probadita, le vamos a dar una probadita. Bueno, vamos, señora. Gracias. A ver, los felinos de Johnny Zavala. Me dejaste un regado en el espejo, bien escrito con tu lápiz labial. De pasada manchaste mi camisa con el brillo de tu lápiz labial. Desde entonces no sé lo que me pasa, traigo suelto el ís y tu animal. Quiero verte de nuevo por la casa, hundirme en el embrujo de tu lápiz labial. Mánchame, de nuevo ven y mánchame, coqueta ven y mánchame, mánchame, con tu lápiz labial. Mánchame, de nuevo ven y mánchame, tan solo ven y mánchame, mánchame, con tu boca sensual. Jengo en tu carro, va a costarte caro, vengo y me descaro. Ahora que me alcanzo, vengo y me abalazo, sobre ti me lanzo. Me dejaste tus labios en la boca, bien marcados con tu lápiz labial Varios besos pintados en el cuerpo, con el brillo de tu lápiz labial Desde entonces no sé lo que me pasa, traigo suelto el índice y tu animal Quiero verte de nuevo por la casa, unirme en el embrujo de tu lápiz labial Mánchame, de nuevo ven y mánchame, coqueta ven y mánchame, mánchame, con tu lápiz labial Mánchame, de nuevo ven y mánchame, tan solo ven y mánchame, mánchame, con tu boca sensual Me dejaste tus labios en la boca, bien marcados con tu lápiz labial Varios besos pintados en el cuerpo, con el brillo de tu lápiz labial Desde entonces no sé lo que me pasa, traigo suelto el índice y tu animal Quiero verte de nuevo por la casa, unirme en el embrujo de tu lápiz labial Mánchame, de nuevo ven y mánchame, coqueta ven y mánchame, mánchame, con tu lápiz labial Mánchame, de nuevo ven y mánchame, tan solo ven y mánchame, mánchame, con tu boca sensual Mánchame En Mil Tequilas de la Cava de la Colorina en Tonalá, Jalisco, continuamos con la promoción y el lanzamiento de este tequila 100% de agave azul Como lo es Picardía Mexicana, así es, lo tenemos en promoción y precios al costo Así que cuando vaya por favor pídales degustación, hay que tomar con medida, nada con exceso Para que usted prueba y sepa lo que se va a llevar y si es lo que usted está buscando Lo tenemos en blanco, reposado, añejo y extrañejo y también en reposado cristalino y añejo cristalino Precios de promoción, precios de fábrica, hay que tomar con medida, nada con exceso También queremos seguirlos invitando para que por favor nos busquen ahí en las redes sociales a través de Colorina Network Por favor, por favor suscríbase y ahí va a ver usted en vivo el programa todos los viernes a las 11 de la noche De manera simultánea aquí con nuestra bendita casa Televisa, Univisión, Guadalajara 11 de la noche en el YouTube, también Colorina Network Y si puede por favor suscríbase, ahí va a ver la repetición de los programas o los va a ver en vivo O lo que más le guste, señor nos vamos, corte comercial y I come back Continuamos con las promociones en mil tequilas La cava de la Colorina en Tonalá, Jalisco hasta agotar existencias Ponga atención, tenemos en herradura el plata de 700 mililitros 480 pesos Antigua herradura 299 Centenario azul reposado de 700 mililitros 220 Tradicional reposado en 695 mililitros 295 pesos hasta agotar existencias Hay que tomar con medida, nada con exceso Y estamos en la sucursal número 2 de Marisco Yanni Y precisamente Yanni nos va a decir dónde estamos ubicados Estamos ubicados en la calle, es Aquiles Cerdán número 302 ¿En qué parte? En Santanita Pueblo En Santanita Pueblo Oye Yanni, y todo lo que hemos podido probar, degustar de una manera exquisita Y lo digo de todo corazón, allá en la sucursal número 1 lo vamos a tener aquí igual Sí, de hecho, abro un poco más tarde porque me traigo lo de allá para acá O sea, allá en la sucursal número 1 Prepárate Y para que sea el mismo sabor y no haya variedad Así es, es exactamente lo mismo ¿De a qué horas a qué horas estamos abiertos en la número 2? De 12 a 7 De 12 a 7 Recuerde, Marisco Yanni, aquí con el mero, mero jefe de jefes Gracias Continuamos con las promociones de fábrica de lentes A ver, mi Charlie Así es, recuerden que 2x1 todo febrero en las sucursales de fábrica de lentes Recordarle la sucursal de Tónala y la de la pila seca en Tlaquepaque A ver, mi hija, ¿qué más? Recuerden que tenemos meses sin intereses y también examen de la vista completamente gratis Repito la promoción 2x1 todo febrero en todas las sucursales de fábrica de lentes La sucursal de Tónala a un lado del señor ¿Y qué más? Estamos, ellos están en medio de las dos cabas Así es, ahí estamos Promociones 2x1, examen de la vista gratis Lentes antirreflejantes desde 4.59 Y así de promociones Porque ver bien Nunca fue tan fácil en fábrica de lentes ¡Viva fábrica de lentes! ¡Viva fábrica de lentes! ¿Y qué tan lejos vive? Para la calzada Ah, bueno Bueno, mira, vamos a continuar con el grupo Candela Y vamos a tener un pompurrín A ver, muchachos Grupazo, grupazo Grupazo Ya se cambiaron Mandela Jordiña ¡Oh, oh, oh! 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 ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! El precio es mucho más bajo. Hay que tomar con medida, nada con exceso. ¡Haga su combinación! Febrero Loco, en Fábrica de Lentes queremos que cuides de tus ojitos tapatíos. Por eso durante este mes paga uno y llévate dos. Sí, oíste bien, el segundo par es completamente gratis. Te esperamos en cualquiera de nuestras sucursales. Consulta términos y condiciones en tu sucursal más cercanas. Porque ver bien nunca fue tan fácil en Fábrica de Lentes. Entonces, Bueno, hay que ponernos de pie, Juanito, pues la gente va a decir que estamos guangos. A ver, Juanito, queremos agradecerle a todos ustedes el que hayan estado con nosotros una noche más. Recuerda, estamos ya próximos a cumplir 35 años de manera ininterrumpida el programa Colorinas Night Show y lo vamos a festejar en grande. Por eso es que estamos buscando nuevos talentos, ¿verdad, mi Juanito? Así es, efectivamente. ¿Qué estamos buscando? Estamos buscando chicas y damas que quieran venir a integrarse al ballet de Colorinas, que vengan como edecanes también y también estamos buscando actrices. Y bailarinas, sí. Así es. El casting es el sábado 11 de marzo a las 12 del día aquí en nuestra bendita casa Televisa Univisión Guadalajara. Así es. Señoras y señores, muchísimas gracias, gracias a Dios nuestro Señor y a todos ustedes. Nos vamos a despedir musicalmente esta noche, pidiéndole a Dios reencontrarnos la próxima semana a la misma hora por este mismo canal. Gracias, mi querido Johnny Zavala. Gracias, mi hermano. Gracias a todos ustedes. Gracias, que Dios los bendiga. Muchas gracias por lo que le han aportado a este bendito programa. Gracias. Nos despedimos de esta forma y nos vemos la próxima semana. Venga. Gracias. No me despedí de mis amigos, a mi amor y a mis padres dije adiós. A solas lloré, no había testigos, y mi pena la supo solo Dios, y mi pena la supo solo Dios. Al norte llegué sin un centavo, con dolor me alejé de mi país. Ahí sí, hablaré el río Bravo, que crucé en una vieja raíz. Que crucé en una vieja raíz. Valle de la casco es la coisada toda, que es tonta la suave en mi canción. Lejas, es lejas, muy grande la extensión, pero cabe aquí en mi corazón. Y no me despedí de los muchachos, pero ya les mandé una posada. Y no me despedí de los muchachos. Y no me despedí de los muchachos. Y no me despedí de los muchachos. Un pedacito de los muchachos. Pero hay en mi tierra mexicana, que no me despedí de los muchachos. Un pedacito de cielo es para mi. Adiós Nadelo, Hueslaco y San Andón Dios donde las van en mi canción Adiós el paso, ya que que ha hecho mi sal Regresó, son Miguel ilegal Ya se va, son Miguel ilegal Regresó, son Miguel ilegal Ya se va, son Miguel ilegal ¡Hoy nomás! ¡Ánimo! Voy a relatar señores de la vida y los amores de un mexicano Que una mañana de mayo se montó en su piel caballo y su pueblo dejó Su caballo era retinto, el nombre de él era Jacinto Pérez de la O Su tirada en la frontera porque en sueños de una güera él se enamoró Cruzó valles y montañas con sacrificio y con maña siempre continuó Y al llegar a Tamaulipas esa migra del demonio lo pescó Era un gran macho mexicano Era un gran macho, sí señor Nunca se le cayó la mano Puede que sí, que no, que sí, que no Era Pérez de la O Para no contar con malas no quería pasar a Dallas pero al fin pasó Y al llegar a San Antonio esa migra del demonio lo pescó Era un gran macho mexicano Era un gran macho, sí señor Nunca se le cayó la mano Puede que sí, que no, que sí, que no Puede que sí, que no, que sí, que no Era Pérez de la O Era un gran macho mexicano Era un gran macho, sí señor Nunca se le cayó la mano Puede que sí, que no, que sí, que no Era Pérez de la O Gracias Hasta la próxima Colorinas Al show Mil tequilas La Cava de la Colorina presentó